La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, ha señalado que el concierto de la banda de música municipal Maestro Enrique Montero supone un espectáculo tradicional dentro de la campaña de Navidad y ha animado a la asistencia para una cita de alto nivel, con módico precio y carácter solidario. Que se acerquen el sábado, que van a pasar una noche estupenda y muy, muy interesante. El director de la banda Enrique Montero, Manuel Forero, señaló que la entidad monta el concierto con gran ilusión. Forero detalló que compaginar tres coros con la banda exige sus horas de ensayo, pero se mostró confiado en el resultado que se obtenga. El concierto, como siempre, se compone de dos partes. La primera parte es más bien de obras. Empezamos con un paso doble, una obertura, también un arreglo de un tango. En fin, hay varias obras que yo creo que van a gustar bastante. Y ya después, pues también ya la segunda parte, pues ya nos metemos con el programa de las fesas en las que estamos, en las Navidades, y pues con los villancicos. Y aquí es donde ya entran los tres coros, pues a cantar con nosotros y bueno, con el público también, porque al final son villancicos bastante populares, todo el mundo lo sabemos, sabemos las letras. Manuel Forero indicó que el concierto puede incluir alguna sorpresa y animó a adquirir las entradas en óptica La Vega. Desde la Asociación de Reyes Magos agradecen la iniciativa. Agradecerle, bueno, el concierto que normalmente, que lo trabaja mucho y que lo monta muy bien, para que todos disfrutemos de esta noche tan inolvidable, y cuando él dice algo de sorpresa, seguro que la lleva. Él es tan honesto a sus cosas que no quiere decirlo, pero últimamente nos está delitando siempre con una gran sorpresa, y seguro que este año también la tiene. Es que es muy suyo, no quiere decirlo. Y bueno, agradecerle a la banda de música Maestro Enrico Montero, al coro Nuestra Señora de los Remedios, al coro de Voces Blanca, Santa Cecilia, del Conservatorio de Música, y a la coral polifónica, Santiago Betis. Juan Jesús Sánchez subrayó que con una aportación de solo 3 euros, se colabora en la campaña Ningún Niño Sin Juguetes. Gracias.